Bueno, muy agradecida con la posibilidad de participar de este intercambio, creo que fue una instancia muy rica, en donde vimos que existen muchas coincidencias entre los distintos partidos políticos, sobre todo la priorización de que las políticas sociales, las familias, los niños, realmente tienen que estar en el centro de las políticas sociales. Celebrar la instancia y celebrar sobre todo los acuerdos, nosotros tenemos una prioridad fundamental que es la primera infancia, en la cual vamos a dotar de 200 millones de dólares para poder atacar fuertemente el índice de pobreza infantil y por otro lado también atender a aquellas poblaciones que son los más excluidos, que es la población de calle, la situación de privación de libertad. Bueno, me quedo muy contenta de poder haber participado de este conversatorio, donde mostramos también que hay una base de acuerdo importante, que es luchar por la pública felicidad, con este artiguismo que reivindicamos en este mismo encuentro y resaltar la base de acuerdos, resaltar la base de acuerdos para tener mejor coordinación y mejor políticas sociales para lograr romper con la gran desigualdad que hay hoy en nuestra sociedad, que bueno, que también es el origen de muchos de los problemas que tenemos y vemos actores muy comprometidos en esto. Una de las propuestas del Partido Independiente es para enfrentar al núcleo duro de pobreza que lleva décadas, darle un monto de transferencia monetaria de dinero más importante que el actual, mantener los condicionamientos y mejorar los mecanismos de exigencia y mecanismos de acompañamiento como la teleasistencia que está aplicando hoy el Mides. Creo que hemos vivido una preciosa experiencia de comunión y de comunicación en estas zonas de encuentro. Ha sido maravilloso descubrir cómo al escucharse unos a otros se apoyaban. Si nos disponemos al diálogo, si queremos buscar la comunión, si queremos trabajar juntos, Uruguay sale para adelante. ¡Gracias!